hola amigos yo soy reyna y hoy te voy a enseñar cómo hacer estas ondas al descuido sin calor super fácil por si no me conoces hola yo soy reyna soy hola yo soy reyna soy aficionada al cuidado de la piel maquillaje maquillaje artístico y terror y te enseño todo lo que es en mi canal así que si algo de esto te llama la atención si te gusta hacer las cosas por ti mismo o ti misma dale el botoncito de suscribirte para que tengas a nuestra familia ahora sí comencemos lo único que vas a necesitar para este vídeo es una gomita y un pincho o no tiene que ser colorido simplemente me gusta y vamos a comenzar con el pelo húmedo casi 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 seco ok y ahora con el cabello así semi húmedo lo que vas a hacer es tomar una gomita de las más anchitas que consigas a scrunchie le dicen por mi casa o gomita o como le dicen por tu casa a esto en mi casa le dicen gomita entonces vas a agarrar vas a peinar el pelo para que no se enrede y vas a con los dedos subirte el pelo hacia la corona de la cabeza que es aquí arriba ok un chin mapa trae la corona de la cabeza aquí arriba y lo que vas a hacer es envolverlo bien apretado en un moño y con la gomita ancha vas a darle dos vueltas y vas a esperar a que se te seque así sea haciendo oficio en tu casa fregando cocinando comiendo trabajando durmiendo como sea espera aproximadamente dos horas mi cabello se seca como en dos horas me gusta muchísimo esto porque me le da ondas súper grandes y sueltas pero al mismo tiempo me da volumen aquí arriba porque odio el pelo aplastado y siento como juan pablo duarte así que vamos a esperar y ahora les voy a dejar saber les voy a enseñar ignoren esto no hay forma de que esto llegue arriba a mí como me molesta yo me lo pongo con un pincho un pincho por dios como le dicen a eso por tu casa aquí en santo domingo le dicen pincho como le dicen en tu país y vamos a esperar ahora volvemos como mi cabello tiene muy poco volumen yo lo que hago es que uso el polvo de big sexy hair aquí para que no pierda el volumen a lo largo del día mientras más te asegures de que no hayan nudos porque si hay nudos se marca feo lo aprietas bien y de esa manera cuando caigan caen súper bonitos si en algún momento del día tú sientes que se están cayendo yo lo que hago es que me aseguro de que no hayan nudos me hago mi moñito de nuevo y cinco minutos lo suelta y las ondas vuelven y cogen igualitas súper chulo díganme súper genial o sea es el pelo corto al ser corto coge yo no sé coge volumen más fácil inténtalo si lo intentas por favor tagué me este es mi instagram aquí abajo para yo ver qué tal te quedaron me encanta recuerda suscribirte y darle like al vídeo para que youtube sepa que te gustan esta clase de vídeos y y pues sigue recomendando mi vídeo y me vea mucha gente espero que les haya gustado este tutorial súper y ver fácil y rápido es algo que me funciona a mí en el día a día y quise compartirlo con ustedes gracias por mirar y nos vemos en la próxima hola amigos yo soy regna y hoy te voy a enseñar cómo hacer estas ondas al descuido sin calor súper fácil por si no me conoces yo soy regna en mi canal te enseño todo lo que sé todo lo que tenga que ver con cuidado de la piel cuidado personal di y guays maquillaje todo y bueno también cuento historias de terror mientras me maquillo porque soy así de rando si algo de esto te llama la atención no olvides suscribirte y darle like al vídeo ahora sí comencemos para esto solo vas a necesitar una gomita y un pincho no tiene que ser colorido a mí simplemente me gustan así pero es lo único y agua en caso de que no tengas el pelo húmedo y lo primero que vas a hacer es literalmente comenzar con el pelo húmedo húmedo casi seco hola amigos yo soy regna ya te voy a enseñar cómo hacer estas ondas al descuido sin calor súper fácil por si no me conoces hola yo soy regna soy hola yo soy regna soy aficionada al cuidado de la piel, maquillaje, maquillaje artístico y terror y te enseño todo lo que sea en mi canal así que si algo de esto te llama la atención, si te gusta hacer las cosas por ti mismo o ti misma